Pizza Rocks, el concurso donde se premian las mejores pizzas de El Salvador, celebró a los ganadores de este año. Con recetas originales, 12 restaurantes compitieron para tener la pizza ganadora entre los salvadoreños. Después de 5 semanas, se conocieron los ganadores de cada categoría. Con 578 combos vendidos, la pizza más vendida fue la del restaurante Picasso, ubicada en el Hotel Real Intercontinental. El primer lugar del público y de los jueces fue para la pizza hecha por el restaurante La Orden del Taco. Es la primera vez que un mismo restaurante gana en dos categorías. Asimismo, se premió a los meseros Pizza Rocks, quienes vendieron la mayor cantidad de combos. Este es un reporte de la prensagrafica.com.